Música Hay madres que cuando mueren, mueren todas acabadas. Hay madres que cuando mueren, mueren todas acabadas. Por sostener a sus hijos y los hijos que mal pagan. Por sostener a sus hijos y los hijos que mal pagan. Y cuando se ven crecidos se van a las diversiones. Y cuando se ven crecidos se van a las diversiones. Ya se juntan con amigos y olvidan su pobre madre. Ya se juntan con amigos y olvidan su pobre madre. La madre sale a buscarlo preguntando por las calles. La madre sale a buscarlo preguntando por las calles. La madre sale a buscarlo preguntando por las calles. Y el hijo desobediente le contesta que quiere usted conmigo. Para todos los hijos desobedientes. La madre sale a buscarlo. La madre sale a buscarlo pensado. Y si por suerte le encuentras Le dice vámonos hijo Y si por suerte le encuentras Le dice vámonos hijo Y el hijo desobediente le contesta Que quiere usted conmigo Y el hijo desobediente le contesta Que quiere usted conmigo La madre regresa a casa Muy triste llorando al grito La madre regresa a casa Muy triste llorando al grito Y en su llanto va diciendo Que malos van a los hijos Y en su llanto va diciendo Que malos van a los hijos